Música Hoy como cada día es verdad, siento que eres mía, aunque no estás Y escucho tu susurrar, creo enloquezco Siento que la vida se me va, no encuentro la insalida de esta tempestad Llorando nada de arreglar, es sufrimiento Pero el mundo sigue igual, mil cosas te dirán Y lo que siento, omitirán Pero deseo amarte hasta el final, mi corazón te encontrarás Y el destino, sobreirán Ven, que quédate a mi lado, que te amo demasiado No me desvanecó, no me desvanecó Y que me has extrañado Y que me has extrañado Y que me has olvidado Yo sigo enamorado No me desvanecó, no me desvanecó No me desvanecó, no me desvanecó Sé que es difícil regresar, tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas, no me desvanecó No me desvanecó, no me desvanecó, no me desvanecó No me desvanecó, no me desvanecó, no me desvanecó No me desvanecó, no me desvanecó Yo sigo enamorado No me desvanecó, no me desvanecó No me desvanecó, no me desvanecó No hay gusto de que me has olvidado, yo sigo enamorado de ti